Para convertirme en Alicia, la niña perfecta, necesito todas las rosas místicas. ¿Me vas a dar la tuya o no, Suiseiseki? ¡No! ¡No pienso hacerlo! ¡Ah! ¡Entonces la tomaré por la puerta! ¡Ah! ¿Con qué has aparecido, Suiseiseki? ¡Huy bien tú! Rina, ¿qué quieres conseguir ganando el juego de Alicia? Quiero cumplir el sueño de nuestro padre. Me convertiré en la niña perfecta, cueste lo que cueste. ¡Para de esto! ¡Somos hermanas! ¡No tenemos por qué luchar! Hermana, tus tijeras son para proteger el corazón de las personas. ¡No paré en mi clase! Si aún así quieres luchar, vas a tener que pasar por encima de mí. Toma, mi voz a mística. Quédate la tuya. ¡No! 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 ¡No Gracias.